hola chicos sean bienvenidos a la casa bueno este es un preview del torneo borracho como saben se va a hacer el día sábado y bueno pues lo mero nos salió la idea de hablar del meta posiblemente que nos vamos a encontrar el día sábado esto lo hago, bueno lo hacemos para que bueno de alguna manera vayamos viendo los posibles scores que se van a utilizar el día sábado bueno primero que todo hagamos primero los ratitos el torneo va a ser torneo borracho lo está organizando dan uno de los jugadores de bc va a ser el espacio m acá ahora tengo una compañía con un par de metros de la casa del case metro moneda de metro casa armas el torneo creo que tendrá un valor de 500 pesos y la gracia del torneo es que va a ser bc15 luego se va a intentar hacer reproducir lo mayor posible un premier y la gracia en sí es que no van a ver ni cangas can ni landuros ni grecelias ni bla 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 en el evento y una lista cuando se publique este video se va a dejar el evento ahí para que participen y estén todos juntos ahí como dijo mero la gracia de este torneo de que van a estar baneados ciertos pokemon van a ver en pantalla la lista ahí pueden ver todos los pokemon que no se pueden usar la mayoría son los más usados en battle spot así que va a estar bastante interesante cómo se va a jugar sin estos pokemon así que vamos a hacer un análisis de lo posible que encontramos en este torneo así que vamos a partir primero con los mega disponibles y como pueden ver me hago cangas can charizard mega cardívor no se pueden usar entonces esto ya trae un cambio bastante grande porque no hay que prepararse contra estos pokemon si pues bc15 se basa en prepararse para los 4 grandes que serían charizard y cangas can cardívor y mes y ninguno de estos están de hecho ni mawale está ni mirasol acá también no está el favorito del público manectric y lucario no sé por qué dan los años pero bueno entonces vamos a ir mega por mega vamos a partir primero con mega vidril que opinan de mega vidril si quiero mero pero lo único que puedo decir es que vio un gran showmatch en pokemon day gracias a yoy y creo que yo iba a ser el mega vidril del torneo si es que puede ir no yo no veo mucho futuro de mega vidril más que un super rápido más que un super rápido no porque el mega vidril se puede utilizar para matar a silvian y a gardevoir y ninguno de los dos está de hecho no se encuentra tanto pero ahora en el santo en el mes en el posible meta y siento que no va a ser tan necesario si te gusta ver el ocupa lo bacán pero no yo no veo futuro imagínate que no va a ser creceria exisor no va a ser necesario no hay fire y no sé en el medio quizá no no se va a tener no fue un buen momento no fue un buen punto de inicio que bueno como sabrán su habilidad es no guard que bueno la verdad que el mega vidrio no tiene muchos ataques que funcionen aparte de hitway y dijeron exacto entonces más allá de que sea bueno que os pedieron un punto más que no sirve porque me está creo que no es un mega que yo lo voy a evitar el volumen en este método alcanza un speed de 190 como número 50 pero no nos pide a un posible redactyl que te puede encontrar lo que pasa es que si nos damos cuenta de los mega disponibles son rápidos como vamos a ver los siguientes puntos como mega sector mega redactyl y mega vidrio no lo expedia entonces yo creo que es un punto importante expiarme a los mega rápido que van a ver el mago con menos lo hombro puede servir en triclo personalmente yo creo yo veo a triclo muy fuerte se dice que también está poli con 2 aromatica y otros megas que también están disponibles que son perfectos bajo triclo y hay un montón de bokees que no son muy utilizados y se utilizan en triclo como menciona antes poli con 2 aromatize y va a ir un fake outter como le de macujita no tiene el intime pero si es perfecto para el triclo y creo que menos lo hubo así va a ser un buen tric y al lado de un aromatize imposible de un tirlo así que no va a molestar caleta y bueno si seguimos la fuente de triclo yo creo que me a camero va a ser un mega ideal para triclo sin duda me a camero contra aromatix yo creo que yo creo que aromatix yo veo un buen sete ahora porque contratado no sirve mucho y puede equipar equiparle en un berri por el posible slip poder y yo hice una lista como de los tric room setters como quienes pueden poner triclo al lado de camero que se ven perfectos como mencionaste aromatize es un buen tricloamer por la habilidad como se llama habilidad aromas aromas baby creo que es que no puedes tontearlo básicamente y no puedes entrar al de al lado meaustic un pokemon que no fue ganeado por dan que es un buen prankster aprende triclo que además tiene el acceso a sanidad y se hace que el hitwin de megacameron va a ser devastador y acuérdense que aromatize igual aprende sanidad y tiene soporte a help full entonces y bueno y amo aprende helping hand exacte aprende helping hand mira también tengo aquí como para no recargarse uno por uno tengo a polio dos dos clubs y lucharla que también va a ser diciendo que se va a ver harto como tric room audino quizás no sea tan bueno pero tamaña cofagrigus que de ese te puede ayudar mucho ya que tiene bastantes cachañas tiene skill swap tiene que se cambian entre ellos ally switch también está en los fantasmas de sexta son tremen y gorges que también ambos son bastante bulls y tenemos tres room setters y tambien aprenden de salir de ahí y además se ven beneficiados sobre todo tremen con la habilidad harvest yo si yo hablando de tremen y gorges yo lo vi bastante interesante pero como va a estar mega bombando en el meta quizás no sea muy buena idea bueno pasemos ya estamos hablando de mega bombando hablemos de él porque yo veo un pokemon bastante interesante el único mega que pueda activar clima otra vez y si vemos los señores de clima que hay está y boudon y bueno y puede fácilmente cambiar el clima aparte bombando puede servir incluso sin mega puede ser scar span blizzard entonces yo lo veo muy bien igual el clima no hay muchos pokemon que puedan beneficiarse del clima y los que puedan ser los contados son son igual dirigidos para clasión y rotón frost y traslas tras de un jugo porque es súper rápido que podría utilizar con un gran ataque creo que siento 10 más si no me equivoco rotón frost todos que sabemos la del poder que puede tener rotón que conocemos rotón hit y rotón wash esta es la versión blizzard y al lado de bombas no puede ser perfecto y glasian tanto la habilidad que es no creo que puede aumenta la evasión por uno si no me equivoco y más el blizzard que no va a fallar y la santina una excelente especial puede ser después de si una parte de la acción generalmente quizá puede ser scarpe o incluso con red powder para aumentar la evasión aumenta la elevación como se jugaba el garchomp en el bs 13 con sandpaper y que la bomba no es muy fuerte yo creo que hay que ir preparado a contar los brisar o resistir brisar un guay para ahí si no porque fue lo que pueda gualear a la bomba ahora bueno seguimos otro punto vamos con mega secta el que mega secta yo lo encuentro muy interesante yo creo que este es uno de los poques del metal si yo creo que sí obviamente aprovechar la sabiduría light in rod tiene que ir al lado de un pokemon que lo expede puede ser un poco eléctrico de scarpe quizá y un pokemon que naturalmente lo expede o bueno puedes hacerte un mega secta el que tenga un poco menos de speed speed para la cachaya lo que pasa es que igual ir con un pokemon en scarpe a la deriva de un frecao no puedes protegerte esa es la diferencia de quizá ir no sé por ejemplo con el estrode que vuelvo a usar protec y yo también sí entonces es un pokemon muy rápido de hecho los los megas que hospedean a mega secta son básicamente dos que es mega lakasani y mega aredacti más allá de eso si no has preparado con contra este combo chispazo con light in rod puede hacer estrago recordemos que tiene un 30% de paralizar a cada integrante y muchos con se fue y cuando me salen a la guerra me acepta el ser bien llama a unos contra un púl se pega muy bien y lo que fácilmente con los pocos con baja está disponible de la que se va a tener la constitución a la mayoría de los pocos del Yo creo que, mira, para quienes no están asimilados con Megazeptel, básicamente la estrategia es simple. Entra Zeptel, entra un Poké con Discharge, ojalá el Oxfide, sale el Discharge, que le pega lo que sea, y el Megazeptel me ha evolucionado, se activa la habilidad Lightning Road, que absorbe el ataque eléctrico, no impide que Discharge detenga, es decir, que va a pegar igual, no es como un Thunder porque se va a ver atraído. Quedan más uno y el Zeptel puede servirte todo junto al Discharge al lado, que puede ser tanto Jolteon, y la mayoría de opciones, Scarf, como puede ser Lantern, que puede ser Raikou, que Raikou no porque muy lento, pero sí. Puede ser Manectric. Puede ser Manectric, que no, fue baneado sin su forma Mega, pero el Manectric normal, sí tiene una buena Speed, puede auspedear a Zeptel, pero ahí también Scarf puede auspedear a Aerodactyl, que también es un bastante bueno, porque puede continuar un poco a Zeptel, también Manectric tiene acceso a Ataque Fuego, que es un gran aporte para Zeptel, que le da cobertura contra Bombasnow, que puede ser un counter directo de Zeptel. Exacto, el Manectric va a caer fácilmente con a Bombasnow, ante el Blizzard, recordemos que igual a Bombasnow tiene una habilidad importante, que es Ice Shark, se dirige, haría que ver si la aguanta, excepto que no tengo subcalculo. Además, Mega Fuego Snow, como le sube la base, el base de ataque, aunque sea quiet, o sea, haciéndolo quiet, puede ir para darle Manectric. De hecho, podemos calcular el tiro si puede hacerle Manectric o no al Zeptel de un Ice Shark. De hecho, lo he visto igual mixto, con Woodhammer, incluso con Airway, bastante borracho. Sí, exacto, mira, con cuatro ataques le da Manectric así que yo al Mega Zeptel. Encuentro al ataque. Sí, garantizado. Sí, de 102 a 124. Entonces, son datos a tomar en cuenta, así que yo creo que hay que ir preparado con Mega Zeptel, sin duda, es un core que quizás se pueda ocupar muy bueno. Seguimos, Megaltaria. Megaltaria. Yo creo que Megaltaria es el Pokémon que tiene Pixelite en el meta, ya que se envió baneado Gardevoir y Silvion. Es el spam Hyperboise que se puede jugar. Megaltaria no tiene una gran Special Attack, pero sí tenía la presión de la Hyperboise ahí. Sí, tiene el Hyperboise. A falta de Silvion y MegalGardevoir está Megaltaria. Recordemos que Altaria, en su forma normal, tiene una habilidad bastante buena. También. Que es Cloud9, aclimatación. Esto quiere decir que, si, bueno, supongamos frente a Bombandong, que es lo que se va a ver en el meta, o sea, lo que está disponible en el meta, Blizzard puede fallar estando Altaria con la habilidad activada. Así que, es muy buena. De hecho, si está y Bowdoin, con un lado de compañero, no sé, un Mega Velactic. Este no tiene el boost de Special Defensa. Entonces, es bastante bueno. Por lo demás, Megaltaria tiene Hyperboise, aprende Tailwind, aprende Heatway, y aprende muy buen ataque. Sí, tiene buen move por Altaria y también tiene buen support. Creo que un poquito puede contrarrestar lo que es posiblemente sea el meta, pero no... Tampoco tiene una gran intensidad de ataque. Sí, sí. Como ese MENS, ese MENS, eh... Rápido, que no pega mucho, pero como que llega al campo a terminar la pelea. Sí, sé, eso es lo que pasa. Quizá ahí, pero, pues, no daña lo que uno quisiera, pero bueno, igual tan poco que vaya el Pokémon con Star, Star tan altos, pero igual, no deja de ser. Yo, por lo demás, yo encuentro que tiene muy buena sinergia con Parche y Grissom. Sí. Por los ataques de acero, para atraerlo y tal. Y bueno... Lo tengo que mirar también. Igual encuentro que, igual, sirve mucho, serviría mucho contra el Core Mega Sector con el tipo electivo, porque... Lifthorn no le pega mucho, no le puedes pegar ataque dragón por ser tipo Hada, y Hyperboise puede acabar con Mega Sector fácilmente. Así que yo no encuentro quizá un counter posible. Vamos con Galate, que es un Mega que no está baneado, sorpresivamente. Que es un Mega para... El Plus Combat, quizá, más poderoso de los Pokémon disponibles. Los Pokémon disponibles, Megayete, tiene el Plus Combat más poderoso. Creo que es lo que puede hacer. Además, sin Talonflame en el campo, Galate es una gran opción contra la mayoría del... Con tanto, al Tarry le puedes pegar un Ice Punch, Contra Bombastra le pegáis simplemente el Plus Combat, Al Plus contra el Rodalex le pegáis solo el Plus Combat y tenéis la posibilidad de matarlo. Y encima no te arriesgas al Flinch. Lo que sí es cierto es que, bueno, Aerial Arctic tiene Sky Drift, que, bueno, con la habilidad Menzima, que es Garradura, fácilmente puede, yo creo, darle cabada a Galate. Sí, el problema de Galate es eso, que no... No tiene suficiente bulk, no tiene un gran bulk. Pues solo es un rápido y pega. Y su pega va a hacer entrar y pegar. Sí, exacto. Pero Galate, por lo demás, es un buen Poké. Hablando de que, bueno, en VGC15 no se ocupa, porque hay Hyper Voice, hay presencia delgada, está el Talonflame. Entonces Galate se puede ocupar aquí, yo creo. Sí, se ve más accesible. Se ve más accesible que en VGC15. Vamos con Mega Blastoise. Mira, Mega Blastoise es un buen Mega Blastoise. Bueno, ustedes saben ya que tiene acceso a Water Spot. Fácilmente puede jugarse con un combo con Tailwind. Con Tailwind. Sí, yo creo que el mejor compañero de Mega Blastoise sería, en este caso, Tornados, que es uno, creo que, lo legendario y más rígido, que no fue baneado. Sí, no fue baneado. Tornados tiene el acceso a Prankster, aprende a ataques como Tailwind, Taunt, Reindance y Hurricane. Creo, para mí, el compañero perfecto. Para demanda de Blastoise tiene el acceso a Sorpresa, tiene Fake Out. La cual le da un libre movimiento a Tornados, al menos en primer turno. Sí, Blastoise puede soportar con Fake Out y hacer un Tailwind bastante seguro. Aparte de Tornados, bueno, hablando de Tornados, es bastante interesante. Esa tiene tan fuerte de Tailwind, que puede potenciar Water Spot. Entonces, muy bueno, y recordemos que en lluvia, Vendaval no falla. Además, Vendaval no falla. Por eso, creo que es como... Si yo veo a un Tornados, Blastoise, lo... Lo principal, creo que la jugamabuya es tirar Fake Out a la mayor amenaza y Tailwind, para que después Blastoise ospede a todo, y después Rain Dance para que mate todo. Claro, creo que el Water Spot con lluvia habrá que calcular si se puede matar a Sceptile, pero creo que le va a hacer un enorme daño. Sí, de todas maneras. O si no, al que esté tirando Discharge, lo va a matar sí o sí, porque ese Water Spot de verdad es devastador, bajo Rain además. Entonces, Blastoise, Mega Blastoise, hay una opción de tener en cuenta, para combatirlo, para no ser, para mí o para el Water Spot. Vamos con Mega Redactil, yo creo que uno de los Mega más interesantes, es el Mega más rápido junto a Mega a la Kazana en el meta. Puede ser jugado perfectamente Immunipod, que a su vez le eleva su Special Defensa. Sí, puede ser un poco Bull para que aguante esos ciertos ataques, que se toman, porque puede salir de repente, sin Sceptile. Creo que, además, la grasa de Brodactil es que es un Rock Slide rápido. La grasa que tiene hablando es Scarf. Exacto, y el punto del Flinch. Es el Rock Slide más rápido de los juegos, incluso supera a Pokémon Scarfeados. Puede superar perfectamente a los Pokémon Scarfeados, o hace 80 en Speed, con naturaleza beneficiosa. Entonces, no deja de ser el Flinch. Ya saben todos los factores que este causa. Además, Aerodactil tiene tanto potencial ofensivo. Tiene Ice Fang, creo que aprende todos los colmillones mentales. Sí, recordemos que... Rock Slide, Sky Drop, y se ven beneficiosos por la habilidad. Y además tiene movimientos de support, como lo son White Guard, tiene Tailwind. Exacto. Tiene Town también, tiene acceso Town. Puede detener posible Tick Roomer. Puede hacer Tailwind. Entonces, yo creo que es un Pokémon bastante versátil. Y sí tiene White Guard, posible Blizzard. Sí. O un oponente Rock Slide, también para frenar ahí a Bombustón un poco. Ya que... Claro, si veis que el Abombustón es Mega y pudiste perder el clima, cuando tenés el Podón en el campo, el Aerodactil igual puede controlar momentáneamente el posible Blizzard, y con el Podón intentar bajar a Bombustón, o cambiarle el clima nuevamente a la Bombustón. Ahí entre Sky Drop, un movimiento bastante interesante para supportar al Pokémon compañero. Entonces, es un buen Mega. Hay que ir preparado sin duda para él. Sí. Un Mega muy rápido. Yo creo que principalmente que era preparado para Aerodactil, porque puede ser uno de los Pokémon Mega más ocupados, si es que no todos vamos con Kaja en el Fakitodo, y si alguien de verdad tiene la intención de ir a ganar, Aerodactil es uno de los Megas, creo que uno de los mejores Megas en el meta que se formaría. Sin duda. Vamos con... Mega Howdoll. Mega Howdoll. Este Pokémon que quizá no se ve tan beneficio en este meta, porque no está Nighters, que es un seteador excelente de Sol. Pero, recordemos que hay varios Pransker en este meta, así que perfectamente puede incluso un Miaustikons Unidai, aprovechar el Solar Power en Mega, y causar estrago. Recordemos de que Mega Howdoll, su Special Attack base aumenta, si eso agregamos el boost de Día Soleao, junto con la Vía Solar Power fácilmente, y con Flametrover se puede bajar cualquier cosa. Si, tiene el mismo efecto que puede ser Zepta, el Mauno, o ese Spam Blizzard, que es capaz de bajar todo. Quiero ver algo, quiero ver si tu Anos prendes Sunny Day. Ahora, quizá, unos puntos cojas que no es Pokémon muy rápido, Mega, Aerodactyl, lo hospeda sin problema. Si, el Rockslide va a ser eminente, también le puede frenar el Heat Wave a Houndo, pero Houndo igual tiene para defenderse contra Aerodactyl, y si, para eso van a estar los compañeros, igual es Dobbers. pero Houndo no deja de ser, es muy buen Pokémon, tiene Dark Pulse, tiene la prenda Solar Beam, quizá puede ser un Pokémon muy papel, y una bomba de tiempo, porque se va devastando con Solar Power, pero hay un Pokémon más de, con mucho poder destructivo, sin duda, es una acción a tener en cuenta. Si, así que, con los leads que hemos comunicado, se puede hacer super agresivos, super lancos, tení el Water Spawner Blaster, tení el Heat Wave en el Sol del equipo 2, tení el Doble Blizzard, el Mauno Zeptile, el Heroic, el Rockslide, hay hartas cores, y como que es como un ciclo, o sea, algunos se contrarrestan. Si, y entre ellos se contrarían entre ellos. Eh, bueno, yo creo que esos son los Mega, a mi gusto, eh, es más, usados que van a ser, hay otros menores, quizás, como Mega Medicham. Te falta uno, que yo creo que va a ser, el Meta, el Campeón Mundial. Verdad, verdad. Te faltó, el Campeón Mundial. Quizás, junto a Mega Galactyl, quizás los Mega más bravos del Meta. Gyarados. Gyarados. Si, Mega Gyarados, un Pokémon que no fue baneado, y, que como ya le mencioné, ya es Campeón Mundial, ya tiene un título, pero este no, ya dos, no fue el gran Pokémon de ese team, porque el compañero fue, la techa de ahí de ese año, fue Pachirizo. Pachirizo. Y esos Pokémon no están maniados, entonces, perfectamente, se puede ir con ese corte, y es muy bueno. No pudo, un meta entero, como que hice 14, lidiar contra él, y vamos a tener que lidiar con los Pokémon disponibles. Entonces, va a estar muy bravo, la verdad. Sí, bueno, el señor explicado en su reporte, que Pachirizo básicamente, es capaz de contener todo lo que le va a llegar a Gyarados. Gyarados no tiene que preocuparse a Roxley cuando Mega Evolucione, ya que pierde el tipo de volador, se convierte en siniestro. Dazzlingleam no le va a hacer Wajit que yo, y ahora hay recogos Pokémon que tienen acceso a Dazzlingleam. Como mencionamos antes, el único Pokémon con píxeles en el meta, va a ser Mega Altaria, y Mega Altaria no es capaz de darle Wajit que yo, a Gyarados dándole un Free Dragon Dance, que después básicamente de un Ice Fang, puede bajarse de ese Altaria, o después simplemente de ahí, Pachirizo con Super Fang, y un Waterfall también van a ser capaces de bajar ese Altaria. Es muy bueno, porque Pachirizo incluso el tauteado puede hacer cosas, puede ser Super Fang, puede paralizar con Dazzle, entonces, es difícil lidiar con ese core, porque básicamente, el sentido de un DD es seguro. Sí, es inminente. Y claro, teniendo en cuenta el core de Pachirizo y Mega Gyarados, tenéis que también pensar sobre que Zeptal puede frenar un poco a Pachirizo, no por el Follow Me, pero sí por el Nuzzle, va a impedir que se paralicen a otros Pokémon, y también Zeptal es capaz de darle Wajit que yo, a Gyarados con Leaf Storm. ahora sí, el Follow Me, te va a seguir molestando. Tenéis que, al menos gastar una vez en Leaf Storm, y ese menos 2 en Pachirizo, si quieren matar al Mega Gyarados. Y ahí, básicamente, vayas a tener el Dragon Dance, vayas a tener que pelear sí o sí con Dragon Gyarados en M1, Speed M1 Attack. Entonces es difícil, quizá, la respuesta contra esto, sería ahí, con ataques de campo. Sí, un ataque de campo, Speed Controler también creo que puede ser. Exacto, quizá Trick Room, es un trick bastante fuerte contra este core. Sí, porque hay buenas herramientas para hacer un Trick Room muy bueno. Sí, porque Gyarados, lo más tiene el acceso a Crunch, y bueno, el Waterfall Stab. El Crunch puede bajarse a la mayoría de los Trick Roomers, pero Aromatize, un Aromatize bien eviado, es capaz de aguantar un Waterfall M1, o simplemente darle un Support de Intimidate, para poder ceder el Trick Room tranquilo, creo que no hay problema en eso. Ahora, no solo Pachirisu es un buen compañero para este Mega, recordemos que está Raichu, Raichu es buenísimo también junto a Gyarados, tiene eficaz, tienen core, es un Pokémon muy rápido, entonces... Sí, el acceso a Lightning Ruta también. Sí, entonces, también un buen compañero, la dejas a esta melee, suportea muy bien a Gyarados, para que este se tenga un Dragon Dance. Entonces, Gyarados, a mi gusto, yo creo que es el Mega más de temer, es el que prepararse. Y bueno, recordemos de que tiene More Breaker, si aparece un Pokémon con un Storm Drain, Waterfall igual se va a hacer, pegándole al Target, por lo demás, un Pokémon que resiste Chispazos, Discharge. Sí, es capaz de... porque pierde por cuatro debilidad eléctrica. Sí, por dos, una debilidad normal cualquiera, entonces, yo encuentro unos Mega más poderosos que hay. Eh... Yo creo que ya he modelizado todo. Sí, creo que empezaron a hacer las menciones de Don Rosal. Sí. El único Aerialite que hay en el meta ahora, es Mega Pincer. Mega Pincer. Yo tomé dos veces con Mega Pincer, gracias al team que me hizo el Nico, con Scarf, Mens, Raindance, que era perfecto ese team. Básicamente, Mega Pincer, la gracia que tiene, es pegar el Return, no tan... eh... brutal como el de Mesh, pero sí pega mucho. Sí. Es capaz de darle hecho hit que lleva la mayoría del meta, y además tiene acceso a Close Combat, y Air, pues, que ahí sí le puede pegar a lo metal que le encuentre. Eh... Lopuli, que no fue baneado, a mí igual me pareció extraño que no fuera baneado, igual es un Pokémon. Sí. Que tiene acceso a Fake Out, es bastante rápido, tiene buen ataque, y la gracia que yo, de Lopuli, eh... la habilidad, que es Scrappy, que tiene acceso a vida en los Phantanmas, con Stam. Sí. Eh... Yo creo que es muy bueno para detener el Click Rumors, Phantanmas, que van a ver varios, hay varios disponibles, como Duskrood, o Freyjus. Eh... también hay una mención honrosa a Mega Steelix, que recordemos que está ahí Bowdoin, entonces, voy a aprovechar por fin la habilidad... Sanford. Sanford, que la verdad, a Mucho no le gustó, pero sin duda va a pegar mucho con esa habilidad. Sí, también va a gozar de... Quizá... que haría un Pokémon... un core bastante lento, sí, un core bastante lento, pero sí, bien duro y... claro, todos sabemos que puedo, si se le hace el Speed correcto, bien bloqueado, es capaz de aguantar, no sé, Hydro Pump de Rotten Wash, que no va a estar aquí, pero creo que, si es Assault Best, creo que puede ser capaz de aguantar un Leaf Storm de Septel, fácil. Eh... menciono un rato también a la Kazan, lo menciono bastante, y es por el hecho... a la Kazan tiene una defensa súper mala, creo que nada más tiene Special Death, pero eh... la velocidad es lo que lo hace especial, es capaz de aspirar a Septel y hacer a Spintel con un héroe de descripción. Sí, en Mega sí, si son Mega ambos, eh... por lo demás está decirte que, bueno, a la Kazan igual funca muy bien con Fukusha, que tiene la habilidad que no sea afectado por Sandstor, por estos daños residuales, entonces, puede actuar muy bien con Fukusha, se pega durísimo, en Mega tiene la habilidad Trace, puede copiar algunos ataques interesantes, habilidad interesante. Si no es posible Snowclaw, quizá Lightning Root, Exacto. o... Moldraker, que va a ser la de Jarados, o el Bolt of Sword, también de Pachirius, son así como esas habilidades, creo que se van a jugar bastante, va a ser bastante Jimmy que... Exacto. la estrategia de acá. También menciono en Rosa, quizá no Mega, pero Kabutox puede ir muy bien, ya recordemos que Tornado, hay mucho Pransker, puede... yo creo que Setear Clima quizá no va a ser tan complicado, por los Pransker, Kabutox, es quizá el Pokémon Cornado rápido, o más decente que queda. Si. Porque estuvo bien... Punto a... Pues... Seeking? No, pero Seeking es mejor con Lightning Root. Man Root. El Luminion. Entonces... Vertex Forward, el Oso, el Oso de Hielo también tiene sentido. Están locos. Están locos. Están locos. Están locos. Alguien que le guste el Oso, y vaya con Ursaring, con el Pangoro, y esa huedad, y Tornado. El punto es que hay bastantes spoilers interesantes, si nos pusieramos a analizar cada uno el infinito. Si. Pero analizamos los Mega, porque los Mega, obviamente, es donde va a girar el Team. Si. Entonces, ahí va a ser la estrategia. Al menos que seas como Neme Senpai, es que parte primero por el equipo, y después por el Mega. Si. Después por el Mega, déjame ver el final, y después por el favorito. Si, mira, yo también hice, guiándome por el reporte de Randy Qua, del análisis que tiene que hacerle al Team Enemigo, también tengo como los Intimidators, que pueden ser utilizables. que, básicamente, tenés tu Mega ya electo, sabemos que, puede que el meta gire en Yarados, Aerodactyl, Sceptile, Abomasnow, y el Team no se hace de una de dos, o sea, un State. Así que, básicamente, tenés que soportear también a tu Mega, y contrarrestar al otro. Intimidator es una de las perfectas formas de contrarrestar tanto a Yarados, y a Arodactyl, y, bueno. Ay, el de Ice Charted, Abomasnow, que quizás con un Intimidator, el Sceptile es capaz de aguantar ese Ice Charted. Recordemos de que, ya no está Pitchard, no está Milotic, pero aún quedan Pokémon bastante interesante, con esa realidad. Exacto, con Definitive, pero primero, tenemos los Intimidator. Creo que hay dos Intimidator, que son los principales, que no fueron maneos, y se siguen utilizando en vez de S15. Que son Arcanade, y Quimoto. es un buen pokémon, tiene bueno stack base ya de por sí, entonces incluso se puede jugar al choice man, ya es un juego muy sencillo. Igual Arcanine en el PS15 se juega con cierta speed, para speedar el meta, normalmente 142 para speedar a Hydran, un poco más lento para speedar al Zipton y pidiárselo a Don Flare Blitz, pero ahora... Aquí es un poco incierto. Sí, es raro darlo en speed ahora a los pokémons, porque los megas son muy rápidos, los pokémons que están atrás, son bastante lentos y el termo in-support es inminente y no sé, es que speedar, y cuál es la speed indicada, ¿no? Exacto, entonces va a estar bastante entretenido ligar con todos esos detalles, va a ser un meta muy amplio y diverso, entonces no va a ser ir con speed muy meticuloso, por decirlo, quizás no sea una buena idea, no sabes con quién te vas a encontrar. Sí, Hitmontop también es uno de los intimei, y es un perfecto support para la mayoría de los megas que están, tiene el acceso a Fake Out, tiene el acceso a Quick Girl, tiene el acceso a White Girl, y tiene el Close Combat, que no es capaz de matar a Kangaskhan, pero sí, algo era ese Close Combat. Simplemente tiene acceso a Fane, así... ¿Pedeciendo un Protect? Pedeciendo un Protect, podría pegar ese Rockslade de todas maneras, pegar ese Blizzard, no sé, Dragon Pulse en Mabu1, o ese... me falta un Mega, el Waterfall de Gyarados. Gyarados también es un intimei, Gyarados con Pachirizo entra intimidando y luego mega evoluciona, y eso yo creo que lo hace uno de los megas más temidos. Sí, es muy bueno, mira, Gyarados. Staraptor también no fue dañado y un buen intimei. Y el último que yo le dije como en el Borderline es Krupa. Este Pokémon tiene recién dentro. Yo creo que puede lidiar con Gyarados y básicamente con Pachirizo más que Gyarados. Walea perfectamente a Gyarodactyl, no va a morir del Ice Fang, ya va por el menos uno. Tienen el acceso a Knock Off, que básicamente va a ser un meta más o menos gimmicky. Le vaya a quitar ese Leftovers, o esa Focus Satch o ese Safety Ghouls, que posiblemente te puedan impedir llevar tu momentum ahí con tu team. Las mencionaron Rosas de Intimei, está Arbok. Arbok, sí, voy a hablar de Intimei. Granbull. Arbetín, cuarto Granbull. Tauros. Y Luxray. Luxray. Son... yo veo Granbull fuerte. Sí, yo también me hago porque es... Con nombre fuerte en Niagara, son best. Exacto, porque es un Pokémon Fairy que igual pega fuerte. Igual tiene buena defensa. Sí. Entonces, con Asalto es, ya queda más. El problema acá es que Granbull, el Poké siniestro que está ahí a pillar en el meta, es Gyarados. Y Gyarados te intimida. Y por el Intimei, no te lo voy a evitar, no es Play Rough. Sí, es como... Y está el Pache haciendo... Y Pache ahí, como... Sí, sí, Pache. Ese core es bastante problemático. Por eso, se le dio prioridad. Creo que son como entre los mejores Intimidators. Hay Arcanine, Gyarados, Gyarados, Staraptor y ahí... Croco. Aún así, viendo... Quizá hay mucho Mega Especial. Quizá Intimidators no sea tan... Tan necesario. Sin duda, va a ayudar mucho. Ahora vayamos con los Pokémon Defiant y Competitive que hay disponibles en el juego. Tenemos a Prime Me. Sí. Prime Me. Quizá... Se ocupó... Bueno, no es que se ocupe en VK15, pero se usa para... Quizá ahora... Vemos Mega Especial. ¿Que cuando no te gusta VK15? Sí, pues. Quizá. Eh... Pero otros jugamos con defecto. Mira, yo aquí tengo a Braviary. Yo perdíme la vez con un Braviary. Porque... Era Scarf. No la Intimidator nunca, no la tenía Intimidator de mi team. No, ya. Pero... Era Scarf que metió Rockslide. Y hace la pena de Lando. Fue capaz de expir a Lando, recibir ese Intimidator y pegar más. Ahora no va a haber un Lando. Y quizás, como bien dijiste, no va a haber un Intimidator. Exacto, quizás no va a haber un Intimidator. Y Braviary es capaz de... Pegarle fuerte a Arkanoid. Matar a Hitmon. Pegarle bien a Gyarados. Star Arthur y Kroko también es capaz de pegarle. Tiene acceso a Super Power. Tiene acceso a Eternity. Si quiere pegar y salir. El acceso a Bravebear. Es más uno. Y creo que Bravebear lo hace uno de los... Defian más temidos, si es que al frente viene. Recordemos que si no es Scarf, tiene Derby. Vamos a ver. Y un polio muy bueno. Está en Polión. Una vez topiaron un Premier. Sí. Y no era Defian, pero es mencionable. Ya. Recordemos que este Pokemon tiene a Quayek. Así que... No es tan loco. Sí, no es tan loco. Está Farfetch. Farfetch. Mira, yo no lo miré. Y como... Patito. Patito. Ah, está Purugi. Ah, el gato ese. El gato Waton. Y sé que... Feccaut. Tiene bastante Speed. Tiene como 106 bases, igual escaleta. Y tiene buen ataque también. Puede ser ocupado Feccaut con Last Resort. Exacto, con Last Resort. Como se jugaba Ambipon con la Normal Game. Ahí más Defian. Y los Pokemon con Competitive. Que es básicamente los Melotic chiquititos. Exacto. Ahí tenemos al Giglitoff. Ah, Wiglitoff. Ah, Giglitoff. Que no creo que... Que no... Wiglitoff. Que ocupada por el gran... 2, 3 veces campeón Rey Rizzo. Chorriso. Chorriso es. Eh... Está Gottitel. Ya. Que ya que... Luego de que su... Luego de una votación popular su habilidad Shout Tag fue baneada. Le quedan aún así... Nos va a ser un factor sorpresa en Competitive. Sí. Puede ha sido... Un factor sorpresa. Pero sí tiene otra... Tiene Frisk. Y... Competitive. No son malas habilidades para el Meta. Igual... Gottitel tiene buen ataque especial. Puede pegar bien con el Mago Especial Atal. Y también está el Mystic... Hembra. Hembra. Revolvamos que Hembra. Igualmente tiene fecado. Entonces... Es muy bueno. Y es rápido igual. Sí, pero... Exacto. Viendo... Mira, yo creo que en el PS15 ahí... Tanto intimiden. Porque... Kangaskandei, la Reina del PC, domina el Meta. Y los cuatro grandes... Dos de los Mega más ocupados son... Físicos. Como son Mega, si Kangaskandei y otros dos son especiales. Y en esta caso creo que también se va repetir. Igual, sí. Ya no sé el físico... Erodattele, el físico. A vos no especial y se está en especial. Tiene razón. Los dos Mega... Esa... Más brillo que sea... Esa... Más brillo que sea... Esa... Más brillo que sea... Esa... 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 con minerales con un problema el poder la peronada primero a la gente lo que aprende mejor que la mayoría de ellos son tipo planta o bicho esta parte el parque para que la dictadura el tema que los primeros la idea aumenta la petición de su ataque y prácticamente Slippowder pasaría a tener un 100% de precisión ese es el detalle todos los pokémons que por lo menos en el meta pueden aprender Richpowder todos aprenden algo para dormir para hacer que el único que aprende esporas pero todo lo otro aprende Slippowder y como bien dijiste, en cuanto a Matrix como Venomath tienen Copownice, tienen los compuestos y el Slippowder va a ser una espora rápida al igual que Vivillon, Vivillon también tiene la habilidad de Copownice y Vivillon es un pokémon muy rápido pero Vivillon tiene ese mind game porque la habilidad oculta de Vivillon es Fiender y Fiender también ayuda bastante junto a Richpowder bueno, también están, bueno, de los que no tienen Copownice pero si tienen Slippowder está Juspluff y Carnivine yo quería detener en estos dos porque Juspluff y Carnivine yo lo he visto ocupar por Boa Boa es un jugador que le gusta mucho los grados es un buen jugador de PS ha mostrado a sus pokémons ahí en los showmatch y yo me acuerdo cuando le ganó a Seba Gómez con Carnivine y en este canal era igual a una como un bus tenía Richpowder protect creo que tenía Powerweb en el medio de GigaDreads si no me equivoco o Lich Sino, increíble algo así y el... que básicamente el ataque para dormir el ataque para elegir para protegerte y algo para pegar y algo para pegar igual podría hasta continuar a Mega Heroes en el caso de tener solo Waterfall y Espor exacto y en el caso de Parrasec lo más parecido a Among Us que va a ver porque tiene las esporas tiene el GigaDread lento tiene Excisor también igual Parrasec es más físico que especial y no está Talonflein y no está Talonflein y bajo Trick Room Parrasec hace la misma pega va a subir a todo va a dormir a todo y va a darle espacio libre a un posible Mega Momazno o un Mega Cameroon de que sea capaz de subir todo o sea Parrasec ante un meta que supuestamente no se ve que iba a haber Rains serviría mejor pero veamos que no está que puede salir Rains y de los Fudumi está Clefable Furret Togetic Pachirisu que ya lo hemos mencionado varias veces y Lucario que no fue ganado que no fue ganado o sea Lucario fue ganado de su forma Mega pero Lucario normal se puede usar perfectamente recordemos que Lucario tiene Inner Focus tiene una gran variedad de movimientos con Cross Combat puede aprender a Iron Time incluso con el Spunch entonces si Lucario llegó a la final del mundial el mismo que llegó Pachirisu y ya era dos digo era en su versión Mega pero esa versión también tenía Fudumi la verdad es Lucario normal que se puede hacer jugado especial o físico yo creo hasta físico y como hijo Mero aprende Fudumi entonces puede hacer hasta un buen Subbot tiene Kidward entonces viene muy bien aunque Kidward no lo veo tan necesario si porque no hay buenos usuarios con Sackers para eso tampoco ni bullet punch pero tener los pickouts y los pranksters sobre todo los pranksters son el problema y siempre hay que tener un Quaker ahí de los Fudumi está de los Fudumi que se pueden recuperar está Clefable y Togetic Togetic tiene acceso a Rust y creo que a Moonlight no me equivoco y Clefable ha acceso a Moonlight que pueden ser tan molestos como Pachirizo y sus Citrus Berry si si sobre todo en un meta que no está V-Charm no está Scizor y creo y no está Clefable ni X-Slash que son los grandes Steel que se juegan en el Metal yo creo que si esas alas pueden sin duda difícil de bajar si no hay Pokémon tipo a cero tan ofensivos como B-Charm que otras tenemos? tengo los Tailwind Users que ya que el meta es muy muy rápido está es un Meath bastante rápido el Tailwind alguien tiene que jugar con un Tailwind Super si quiere ahí manejar el momentum y no que no se le escape ese Zeptyle en M1 o que no se le escape ese Zeptyle en M1 o que no se le escape ese Zeptyle en M1 o que no se le escape ese Zeptyle en M1 hay un montón de Pokémon que aprenden Tailwind pero rescate así como lo mejorcito está Butterfree que además de Superster con Rage Poder y Slippowder tiene el Tailwind ahí está Murkrow que es un Pokémon Prankster Murkrow es bastante interesante ¿verdad? creo que Murkrow por excelencia el Speed Control tiene acceso a Thunderwave acceso a Tailwind y además a Swash que hace que el Pokémon se mueva de lo último está el último en hacer su movimiento está una luz que ya dijimos exacto Aerodactyl también lo mencionó está Crobat Crobat no fue uno de los Pokémon Crobat y un Pokémon muy rápido de eso el Speed Tide con un Aerodactyl normal entonces y ahí puede ser Tailwind tranquilamente sin verse flinchado así que se llega para el Speed Tide está Tuddy aquí también el acceso Tailwind Megaltaria o Altaria Clown 9 está Bilion que también tiene acceso a Tailwind y Jolucha verdad Jolucha 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 es un poco más bastante soporte tiene acceso a Quick Guard a Encore y Tailwind si pero igual tiene varios Tendrán y Switch Tendrán y Switch también en Sacrificarse por los Pokémon esos como son los Tailwind que creo yo son los los mejores que se podrían utilizar en el Meta y que también supertean bastante bien a los Megas que podrían ser en el Meta y pasemos al White Guard porque está el inminente Roxlake el inminente Blizzard no hay tanto Air Quake pero si es bueno hay tenerlo pero principalmente por Blizzard y Roxlake yo puse 4 White Guard que son para mí lo más importante son Hitmontop que como ya mencionamos tiene Intimidate tiene Quick Guard y White Guard está Mien Chao Mien Chao no fue baneado no fue baneado recuerdo que tiene Inner Focus tiene Inner Focus tiene el acceso a Fake Code Quick Guard y White Guard también es como la versión Hitmontop sin Intimidate más rápida y papel está Parasect Parasect también aprende White Guard y está el ya mencionado Aerodactyl Aerodactyl puede soportar perfectamente Aerodactyl tiene para support y para ofensivo tiene por eso creo que uno de los más tibeles es un Tallerados ¿Quit Guard? pasamos Quick Guard el Quick Guard ya mencioné Hitmontop Krugat que es Zepter Zepter también aprende en Quick Guard que VX15 normalmente se juega para detener a Talonflay o a Kanga también pero en este caso no está necesario pero sí puede detener uno que otro prankster que te moleste mucho un Swagger si está bien más uno es que quieres Swipear todo y te tiran un Swagger igual te puedes frenar igual no hay que dejar espacio a nada en medio de acá Lucario también aprende Quick Guard Lucario Meowstic Meowstic es el Quick Guard más rápido pero ya más 4 está Medicham que como en su versión Mega no la nombramos porque no tiene algo muy destacable tiene el único Pokémon con Huge Power no no creo que no es no hay otro Pokémon es que yo creo que a su Marvel básicamente está baño que es el Pokémon que se ocupa con Huge Power ah y Mawai Mawai también es Huge Power Chessnaut Chessnaut es un Pokémon que puede ahí conterear ahí un poco a Yara 2 igualía bien a Aerodactyl hasta el punto que te pega Sky Draw tiene Elitzy tiene Sky o sea Spike Shield y contra Yara 2 sobre todo puede hacer buen trabajo si yo creo que si con un White Car al lado y algo que que reciba los Sky Drop del Aerodactyl en vez de él pues si porque resiste Earthquake resiste Waterfall en caso de tener Crunch o resiste también muy bien no tiene muy bien como pegarle ahí Yara 2 y contra Aerodactyl igualía bien los Rock Slides y si hay un Sky Drop ahí hay que saber contrarlo más ese Sky Drop en el caso de Abomas no están si puede expiarlo se va a ir de Hammer Arm o de Drive Punch o de Super Power incluso si pero no creo que no es tan no tiene tan buen Bulb como para aguantar un Blizzard o un doble Blizzard en este caso y nuevamente ya lo mencionamos Jolucha que también aprende Wicard y creo que acá ya tenemos finalizando que son los Pranksters yo creo que esto es muy interesante creo que en este meta hay muchos Pranksters disponibles recordemos que los Prankers pueden tener tanto como Terwin como Underweight incluso se puede usar con pantalla como Google entonces veamos tenemos a Sablelight que es un Pokémon que fue baneado en su forma Mega por el típico Psych Up por ser abusivo o sea en el Amandly decía por ser abusivo yo no lo encuentro tan abusivo aún así la razón de que no haya tanto Counter Fade si es cierta tendría que tener obligatoriamente un Pokémon Fade tirando Dazzling Glim o Moonblast o el Altar tirando Hiperfudismas Sablelight tiene Willowit que es muy famoso en el que se quince para detener Pokémon físico tiene Tau entonces puede frenar a otros Prankers yo creo que está muy bien ahí tenemos a Meowstic que ya deben saber tiene acceso a pantalla eh tiene Tiene Swagger tiene Swagger tiene Swagger y aprende Sable puede hacer el combo Swagger Sable que es bastante famoso igual en Meowstic o sea muy simple que Sable todo ese combo con Kanga tenemos a Klefki ¿verdad? está Klef porque Klefki es un Pokémon el único Metal Fairy que tiene la inmunidad que tiene el Metacross en cuarta y en quinta que no básicamente su debilidad es a fuego y a electric a fuego y a tierra vemos que no está ni Charizardine ni Nighter entonces yo creo que bajarse de un ataque de fuego quizás en este meta no sea tan probable exacto y además Klefki tiene acceso a Reinders reduce el ataque de fuego y si se puede con el Balloon que yo he visto va tanto con el Balloon que básicamente ya no tendría debilidad un Pokémon puede estar tan molesto que nada Volvi las palomitas ¿como se llaman? ¿cigarra? no sé esos bichitos la cosa es que Volvi ni Illumais que hacen lo mismo aprende Tailwind ah si no es que puede intentar que es diferente los dos la diferencia es que Volvi aprende Tailwind y Illumais no es la única diferencia no no yo creo que aprende movimiento físico movimiento sísmico y otro no ah pero queremos ocupar los sísmicos pero bueno jajajajaja ya entonces aprende Tailwind aprende el Tampunker aprende el Tampunker puede ser el clima si tanto Saniday como Reinders pasemos al Mega porque ese es el más cabrón el Braxter Mega es Banek la única desventaja es que Banek en el primer turno tiene Bransker es la única desventaja que yo encuentro es casi obvio el Protect al igual como el Blaziker hizo Speedboost básicamente eso el Mega Banek podría incluso expidar a un Meowstic si le haya harta velocidad pero que no tiene Bransker al primer turno entonces no podría ir y detenerlo exacto el primer turno si o si Meowstic va a hacer algo si te puede tirar Swagger o tirar pantalla o paralizarte y ahí te vas a cuidar de todas maneras igual Banek me tiene que decir por que solo hacer supor a algún borracho porque tiene mega 140 es harto y el Mandisaker Punch Loki Knockoff Knockoff Shadow Cloth Phantom Force entonces es un Pokémon bastante ofensivo y supor a la vez que yo creo que es bastante interesante si también puede si Pachilizo está fuera del campo puede quemar ese Gyarados puede quemar ese Odak sin problemas puede aprender a disable puede quitarle ese Blizzard a Bombasnow y la verdad que puede jugar muy Sherlock Mayne si esa es la gracia que tiene Banek que puede controlar bien tiene la posibilidad de manejar el momentum en el campo básicamente y aquí y aquí está el Braxster más cabrón creo yo Tornado si Tornado el Braxster más cabrón que no fue ganado que es un legendario si tiene un buen estado que tiene un buen estado y tiene un buen estado que le hace ganar contra todos los otros pranksters tiene la excesa tiene la excesa del Win y tiene la excesa Reinders con Reinders es capaz de soportar varios megas con Tornado es capaz y creo que el tono más rápido si no me equivoco con Tornado si el tono más rápido y con Bersicot con Tundurus a la vez y bueno yo creo que esos son los pranks que le los pranksters del juego que se ponen para el Temeda y ahora una de las cosas que no mencionamos es la habilidad bajo arena Sun Rush que es esta habilidad que tiene Scadrill pero bueno ya no está pero hay otros que se beneficien con él tenemos a ese perro escosés como se llama? Stutland ese mismo que tiene también Intimidad yo creo que lo van a jugar es un tipo yo lo veo igual Wav Burgos no se como se llama Walter si no me equivoco él jugó a Stutland de hecho en el torneo que nos juntamos en el M otra vez jugó Stutland y yo lo vi de hecho él juega Heliolisk con Charizard y Ibodon con Stutland un meta totalmente de hecho su time bastante multiable al torneo de este sábado yo de hecho debería probarlo ahora porque de hecho yo creo que tiene más más facilidades en este meta eh tener más otros pokémon de bajo perfil como Sandlash que un pokémon que quizá es muy olvidado nadie lo tiene en cuenta pero tiene buen ataque tiene Sandlash tiene buen base attack y tiene Rockslay que es lo que hace Scadrill que es tirar Leir con fuerza y pegar Rockslay en un muy rápido en pongas palabras el spam Rockslay del meta yo creo que del meta junto a lo Dactic y Crocodile también pues eh si Scard no es tan rápido pero si yo creo que sirva como spam Rockslay ahora eh otros con habilidades Sandlash tenemos bueno más Sandlash si 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 tenían lo único eh bueno igual puede tener Sandvale pero sería jugar al Harks si jugar al Harks como jugar Snow Clock en la nieve eh jugar a Heliolisk está Sunslash también con Sandvale eh Golem tiene Sandvale ah si Doctria tiene Sandvale Golem igual Golem también tiene Sandvale pero mejor Sturdy en ese caso si lo jugáis Gustav Berry si y bueno la habilidad de bajo el 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 si high teníamos Snow Clock que esta habilidad de de aumenta la evasión creo que lo único el más destacable es Glaceon y se han siempre jugado con Abomas ¿no? Frostlass Frostlass igual y a Florla es un Pokémon que está en base 110 parece ¿no? si 110 110 110 speed entonces yo creo que hemos hablado hoy creo que de todo el meta creo que no se nos cae en términos general porque no sabemos a ciencia cierta si si no se Monferno como de todo toda la gente decía que se llenaba cuando Monferno va a ir en internet mundial ah todos dicen eso como no se quien habrá corrido ese romano al final cuando estaba jugando Monferno esta jugando Monferno es que es que es que topio con Magmar follow me ganó un mundial por pachirizo follow me yo igual me la compro que aguanto cuando Monferno no 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 pero bueno yo creo que nos vamos hasta acá casi una hora de de análisis creo que le vamos a ir por dos partes espero les haya gustado este preview a lo que va a ser el torneo del sábado y como sabemos estos son en términos generales no sabemos como va a ser así pero yo creo que si en Mega y en Qualcomm escenamos yo creo que si se van a repetir bastante si pero en cuanto compañero yo creo que va a ser muy interesante hay mucha variedad exacto y yo personalmente yo veo a Trick Room muy fuerte porque si vemos hay mucho Daewind muchos Pokémon rápido yo creo que Trick Room puede ser pisado una buena opción así como anti-metas si igual si conviene decir el Pachirisu Yara 2 para mi va a ser uno de los para mi va a ser easy top por lo menos va a topiar un Pachirisu Yara 2 un core campeón mundial un core campeón mundial y además de eso es bastante difícil de contrarrestarlo si de verdad armaste tu team ya y y si no exacto es que si ya armaste tu team por ejemplo y querí ir igual de todas maneras querí ir con Karen Pack así el Stavisky te va a hacer cagar igual la bomba o el aerodáctil que vas a tener que empezar a cambiar los poques que están atrás darles un soporte de wildcard dar yo creo que básicamente tienes que tener algo para Pachirisu si matando a Pachirisu puedes ya controlar el hero si es así de corta después solo paralizarlo o intimidarlo es que matar a ese ratón culiao no no sé contra bombas no igual te cambiandole el clima ya no es tan complejo aerodáctil de hecho aerodáctil el mayor terror de aerodáctil es el Thunderweight más que el Tamey quizá tener algún un movimiento prioritario para rematarlo porque recordemos que el flinch es latente quizá su match si una guayet si porque mucho bullet punch no hay el peor esa currugada lucario quizá puede ser Lucario que no puede matar a no mata a Aerodáctil Hidmon to the bullet punch Hidmon to the bullet punch eh Toxicroak bullet punch verdad que esta si pero como no esta lluvia Hidmonchan bullet punch tiene un sin fin de como en lucha que puede ser fácilmente destruido con Skycroft Aerodáctil bueno como es el nombre el torneo borracho así que vénense preparándose para todo desde aquí ya nos despedimos eh vamos a ver si esperamos al Grand Sin Nemesis a ver si subimos en otro vid una vela exhibición borracha si si entonces para que lo disfruten va a ser bien Karen Frank no va a ser del meta que hablamos si va a ser exacto mismo entonces eh nos vayas despidiendo unas buenas palabras finales del señor Homero eh Homero TG ah ya Homero TG eh bueno gracias a ti por invitarme acá a tu canal que bueno que mi sueño ha sido hacer youtuber de pokemon siempre quería hacerlo pero no tengo los recursos eh gracias a los chicos que vieron este video que se dan el tiempo igual son casi 50 minutos de análisis si se dan el tiempo total de verlo haganlo porque puede ser la llave para la victoria este sábado porque vemos casi la mayoría de las cachañas que pueden caer y si de hecho lo vemos bastante spoiler creo que ambos vimos nuestro team básicamente tenis que eh básicamente eh si armaste ya tu team eh ves y cubriste lo que dijimos si no ármalo dependiendo de lo que posiblemente te podías encontrar igual tenis que saber que van a haber muy buenos jugadores eh en el... jugadores que entupiaban en premier lleven town torneos oficiales jugadores que han ganado regionales en chile jugadores que han topeado en el extranjero así que va a ser un torneo borracho pero va a tener un arte nivel competitivo así que prepárense y sobre todo disfrútenlo bueno desde aquí me despido eh gracias a todos por el video y bueno quizá sea mucho hacer un video con un torneo quizá muy chico pero créanme que esto es muy necesario para entrenarse cuando quizá anuncie la regla para BGC16 uno tiene que acostumbrarse al meta que va a salir y bastante incierto entonces entonces esto sirve como un entrenamiento como para saber como empezar a leer el meta empezar a ver como se va a hacer el posible juego entonces igual sirve de todas maneras que sea un torneo muy chico y todo lo que quieran así que de acá me despido eh Manestri igual nos vemos adiós la entera otros abuelo pero pues